¡Ah! 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 Hola a todos en Anibiosfera les saluda su amigo El Bicho y el día de hoy les quiero compartir este book tag totalmente original de la mente de nuestro amigo Carlos de las Puertas de la Literatura donde fui taggeado, muchas gracias Carlos por el tag el tag se llama el tag de los 101 dálmatas así que sin más preámbulos empezamos Pongo, personaje masculino que te gustaría que fuese tu mejor amigo Sherlock, definitivamente Sherlock Holmes no sé, me gustaría ser como una especie de otro Watson ¿no? compartir con Sherlock las comidas, sobre todo sus aventuras y que este yo del 2021 ve ahí con Sherlock y que venga una persona de la nada y diga sus problemas y tenga que acompañar a Sherlock en sus aventuras Perdí, personaje femenino que te gustaría que fuese tu novia o esposa Luna Lovegood, definitivamente Luna Lovegood, yo iría al baile de promoción, al baile de graduación, a cualquier evento con ella y no me importa que ella se vista de lo más ridículo no me voy a avergonzar de ella para nada del mundo porque ella va a ser mi novia Lucky, un libro que todos te decían que te iba a gustar y un libro que todos te decían que no te iba a gustar pero en tu caso la reacción fue opuesta es una pregunta un poco difícil porque no es que tenga muchos amigos que lean o que les guste leer solamente ustedes, amigos que ven estos videos pero tratando un poco de responder esta pregunta hubo un usuario que me apoyó desde un principio en este canal muchas gracias Ike por apoyarme desde un principio cuando mostraba mi book haul pasado, pasado, esto me comentó que viendo los libros que había comprado quizás divergente no me iba a gustar pero la reacción fue lo contrario sí me gustó el libro, me gustó muchísimo la saga Patch, libro donde ocurran muchos desastres, catástrofes, problemas o travesuras para esta pregunta he escogido Tormenta de Espadas, Storm of Swords de George R.R. Martin este libro por algo se llama Tormenta de Espadas porque contiene mucha, mucha, mucha batalla, sangrecita y todo lo demás en una parte, la que se llama La Boda Púrpura no les voy a dar ningún spoiler pero para los que saben a qué me refiero justo cuando estaba leyendo eso, tengo una anécdota con esa parte justo cuando estaba leyendo esa escena de La Boda Púrpura estaba afuera de una parroquia esperando a varios de mis hermanos y tenía que morderme la lengua porque si no iba a ser un escándalo mi mente, mi rostro era un rostro de desesperación y estaba de no, no por favor, no, 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 eso no puede ser cierto eso no puede ser cierto Rolly, un libro gordo que has amado para esta pregunta yo creo que sería el mundo de Sofía de Justin Garder Es, a sumar, es bien bacán O sea, la manera que tiene el autor para enseñarte filosofía me parece espectacular Y, bueno, quizás no es el libro gordo, pero sí es bastante grande No recuerdo cuántas páginas tiene, lo he prestado Alvina, un libro que te haya gustado, pero que sientes que le falta algo para ser perfecto Para esa pregunta escujo a Flash Forward de Robert J. Sawyer Recién he leído este libro hace una semana y media aproximadamente El libro me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo Sobre todo porque trata de un tema que a mí me encanta, que son los viajes en el tiempo Ahora, el único detalle que sí no me ha gustado Es que el libro te da también explicaciones científicas A ciertas cositas que aparecen en la historia Pero el lenguaje que utilizan para mí es muy científico O muy técnico, no sé cómo explicarlo Pero me gustaría que tuviese al menos un pie de página Donde se explicara mejor las cosas O, no sé, cuando los personajes están explicando la teoría Se aterrice un poco más a un nivel más normal o común Para que simples mortales como yo Podamos entenderlo y podamos disfrutar mejor de la novela Cruella de Beedle Menciona el villano más original que conoces Creo que el profesor Moriarty Sé que en toda la saga de Sherlock Holmes Solamente aparece nombrado unas dos, tres veces más o menos Pero al menos en el problema final Siento que le lleva cierta ventaja al Sherlock Y sobre todo que es un personaje que se mueve escondidas Entonces sabe muy bien cómo mover sus piezas Sin ser el mismo detectado Horacio y Gaspar Menciona al villano o a los villanos más patéticos que conoces Yo diría que los malos del conde de Montecristo Dan Blars, Fernando, Caderousse y Villefort Si leyeran el libro se van a dar cuenta Lo patético que pueden ser estos Estos desgraciados con Edmond Nantes Roger y Anita Si fueses un perro, ¿qué pareja literaria de novios o esposos Te gustaría que fuesen tus dueños? Tarzan y Jane Tarzan y Jane No sé por qué me imagino ahí en la selva con Tarzan y Jane O en Londres o whatever Con Tarzan y Jane Yo podría ser un pequeño pug Nani, un libro que sientes que está escrito con mucho amor Yo diría que Confesiones de San Agustín Sé que esta no es una novela No es una novela, definitivamente no es una novela Pero siento que está escrito con muchísimo, muchísimo amor Es toda la travesía que tiene Agustín de Hipona En su camino por encontrar la verdad Pero este libro es toda una oración hecha historia O una historia hecha oración De verdad, sí, creo que esté acá Relámpago Un libro que todos idolatran menos tú Es una pregunta un poco difícil de responder Y algún libro puede estar en boca de todos Todos pueden estar afanados de un libro Pero si el género o la temática o la autora no me llaman la atención No voy a ni siquiera leerlos Los juegos del hambre y divergente Sí están de moda Pero sí me llamaron la atención Y por lo que los compré y los leí Y me gustaron Pero aparte de estos otros libros Que la gente hable mucho de estos libros Y que a mí no me gusten No sé porque simplemente no los he leído Salvo que sea los de Pablo Coelho Que muchos hablan de Pablo Coelho Pero sé que también Existen muchos detractores igual que yo Por eso que no los estoy mencionando Como última pregunta tenemos Cachorros Taggea al mayor número de Booktubers que puedas De preferencia mínimo 10 Entonces vamos a empezar a taggear Me gustaría escuchar las respuestas de los siguientes Booktubers My Life with Books Amonse de los Mil Libros A Lupita Rodríguez A Lua Lunera Lluvia de Octubre La Locura del Lector Juliana Zapata Diego Marca Páginas Cloud Read Books Books Brian Book Jalis Y A Dear Friend Bueno, espero que puedan responder este tag Incluso las personas que no han hecho este tag Si lo pueden hacer Es bien divertido hacerlo Yo lo disfruté muchísimo Y bueno, eso sería todo por hoy Los espero la próxima semana Si no estás suscrito, suscríbete al canal Que estoy subiendo un video por semana Y recuerda No leas mientras camines Chao